Yo estoy acá ya esperando esta presentación porque Yurifel Tornejo está preparadísima para esto de aquí. Ha ensayado muchísimo junto a todas sus paquitas y además una gran sorpresa que tenemos esta noche. Los Azul están empeñados en todos los retos últimamente. No quieren dejar un punto suelto. Claro que sí. Vamos a ver cómo le fue los ensayos de la reina de los bajitos, Yusha. El ensayo está... Mira, aquí tenemos a las chicas del Equipo Azul. Chicas, ¿cómo se sienten? Falta poco tiempo para presentar. Daría, no se interrumpan. Estamos jurando para que todo nos vaya bien y amigos en el programa. Concentra a full, le vamos a dar con todo. Obvio, o sea, vamos a meterle con todo. Como siempre el Equipo Azul tiene que quedar bien y yo sé que esta vez no va a ser la decepción. Los movimientos ya vienen de la sangre, así que esto es... ¡Combate! Así que póngale play. Uno, dos, uno. ¡Combate! ¡Combate! Una canta nueva. Una canta nueva. Una canta nueva. Que puede ser electricista. ¿Quién querrá hacer la prueba? Solo hay que saber faltar. Yo soy de repente un pasito hacia atrás. Quito de mi mente los males que hay. Esta canta de los niños no me canso de bailar. Su, 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 su. Si bailamos juntos con quien pará. Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un solcito para el frente De un pasito para atrás Lugaremos todos juntos Que feliz no es tarde a paz Ilari, lari, lari, eh Oh, 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 Ilari, lari, eh Oh, 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 Ilari, lari, lari, eh Oh, 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 este es el beso de sus En esta luta con amor Ilari, lari, lari, eh Oh, 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 Ilari, lari, eh Oh, 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 Ilari, lari, lari, eh Oh, 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 este es el beso de sus En esta luta con amor Combate Muy bien, perfecto Me encantó, me encantó